Contra lo que creen los más pesimistas, Colombia no inventó la corrupción administrativa al lado del atraco que practicaron en la administración de Juan Manuel Santos los cómplices de Odebrecht, que se llama La culpa es de Julio César, con una perspectiva histórica. ¿Quién robó primero? Colombia es especialista en desviar debates y mandar tiros al corno. Así ha ocurrido con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la que un amigo mío denomina Unigordo, por razones eufónicas a las que adhieron. Aún intentamos averiguar cuántos son y cómo se llaman los bandidos que armaron un esquema para asaltar los fondos públicos de esta oficina y ya empezó una guerra cruzada que pretende torcer la pesquisa. Gente del actual gobierno alega que, por elevado que sea, el botín robado a Unigordo es inferior al que, en tiempos de Anduque, se esfumó en el caso de los centros poblados. Y antiguos funcionarios de Duque sostienen que este hurto es ridículo al lado del atraco que practicaron en la administración de Juan Manuel Santos los cómplices de Odebrecht, a los cuales replican los santistas denostando al gobierno de Álvaro Uribe cuando desaparecían personas más que dinero. El truco es que si todos parecen untados, no hay cómo señalar a los limpios. Añadan a la marea igualadora de porquería, el tráfico de drogas, el contrabando, las exportaciones ilegales, la recalificación de predios para convertir tierras de labranza en focos industriales y cuanto más se les ocurra. ¿Quién robó primero? La lista prosigue en reversa hasta detenerse, por acuerdo tácito, en la dictadura de Rojas Pinilla y su inclinación por bienes y ganados ajenos. La memoria popular señala que en esa época, de 1953 a 1957, la venalidad se coló en los toldos del Estado. Caso aclarado, Rojas fue el primero en robar. Pues no, es frágil la memoria popular. Antes de 1953 hubo decenas de ejemplos de corrupción republicana. Fueron menos porque el país era más pequeño y fueron de monto más reducido porque era más pequeño. En la lista histórica consolidada hay de todo. Entran rumores y calumnias verdaderas, saqueos subrepticios, exageraciones y menguas. Caben también regalos indebidos a reinas españolas, sueldos adelantados, chivatazos financieros, despojos de tierras, adjudicación de submarinos artesanales, el negocio de la handel, reparto de botines de guerra, tráfico de piedras preciosas, compra-venta ilícita de armas, albazar infame de descendientes africanos para evadir la ley de 1852 contra la esclavitud. ¿Quién robó primero? Muchos historiadores afirman que en 1822 el vicepresidente Francisco Antonio Sea, nacido en 1766 y fallecido en 1822, nos hundió en el pantano de un ruinoso empléstito y que de semejante piélago no hemos logrado salir todavía. Se abrió entonces la caja de horrores, errores, trampas, corruptelas y cadenas que nos azotan desde hace dos siglos. Los chanchullos de unigordo son apenas la cola de un monstruo eterno que nos devora. Sin embargo, contra lo que creen los más pesimistas, Colombia no inventó la corrupción administrativa ni ha sido el único país que la cultiva. Toda clase de regímenes, feudalismo, absolutismo, republicanismo, comunismo, socialismo, fascismo, militarismo y por supuesto capitalismo han caído en garras de rapacidad. Hasta en el Vaticano hay santos que pecaron contra el séptimo, no hurtar en la playlist de mandamientos. Historiadores serios señalan que el primero que robó al Estado fue el famoso Gallus Julius Caesar, alias Julio Caesar, nacido en Roma en el año 100 antes de Cristo, fue aspirante a rey, exitoso militar, abogado, delegado colonial, pontífice máximo, cónsul magistrado y senador a quien asesinaron unos conspiradores en el año 44 antes de Cristo. Es uno de los romanos más famosos y venerados de la historia universal, pero el filósofo francés Montesquieu lo señaló como el gobernante que generalizó la costumbre de corromper como mecanismo de financiación política. Irene Vallejo, a quien todos leemos y estimamos, describe así el truco de Julio Caesar, comillas, financió su campaña al consulado recurriendo a los fondos del rico constructor Craso, al que recompensó después con contratos públicos. Suena conocido. Resultado, Craso se volvió multimillonario, a César nunca le faltaron fondos para sus campañas políticas y el sistema electoral quedó contaminado. ¿Quién iba a pensar que los onigordos eran aficionados a leer sobre la vieja Roma y copiarla? En círculos académicos se abre el camino el propósito de contar quién fue ese personaje ante cuyas estatuas se inclinan desde hace dos mil años millones de ciudadanos del mundo. La productora PBS de Estados Unidos estrenó hace poco una serie dramatizada sobre el verdadero monstruo que fue Julio César, padre del cesarismo, que es el sistema de gobierno en que una persona asume y ejerce los poderes públicos. Se trata, señala, estamos hablando del documental de PBS, la dramática historia de cómo casi cinco siglos de democracia rumana cayeron derrocados en sólo 16 años por este domine que consolidó un colosal poder. Mientras tanto, la BBC de Gran Bretaña estrenó un documental que según el país comillas muestra a Julio César como alguien astuto, calculador, sin escrúpulos, preso de ambición desmedida hasta convertirse en dictador vitalicio. Y añade, un corrupto brutal, despiadado y genocida a gran escala. La historia siempre tiene algo que enseñar y en este caso según el crítico español Ricardo Tequerol expone la posibilidad de que comillas un populista corrompa un estado entero. Circunstancia que añado podría sobrevenir en cualquier momento añade, perdón, añade Tequerol con los herederos del cesarismo entre quienes menciona, él menciona a Donald Trump, a Jair Bolsonaro, Silvio Berlusconi y Vladimir Putin. Conocemos la versión colombiana, la hemos visto cabalgando y mintiendo. Remata el ensayo de Queerol. Nada pasa que no hubiera pasado en el mundo antiguo. Esta columna tiene dos esquinas. La primera, un tipo como Donald Trump que organiza mítines para plantear el grado de negror de la piel de su rival solo merece ser alcaide de Wall Street. Segundo, Nicolás Maduro está a punto de ocupar lugar de honor en el cuadro de dictadores cesaristas. Esta es mi columna que tiene que ver con varios factores de los que hemos conversado hoy. Me parece que hemos explotado indebidamente, sin vergüenza alguna, John Freely nos ha ilustrado, entretenido, divertido y nos ha vendido algunas ideas interesantes. John, yo quiero darle nombre a mis compañeros que en este momento están disfrutando, ganando plata sin trabajar. Las gracias por haber venido. Volveremos, volveremos a invitarte y los pronósticos tuyos de que seguramente se abrirá un espacio de conversación en Venezuela y probablemente será presidente de Estados Unidos, Kamala Harris, ojalá se cumpla. ojalá yo también. Muchísimas gracias, Daniel. Mira, y déjame darte las gracias también no solamente por la gentil invitación, sino por terminar como con una reflexión de la antigüedad. No sé si sabes, pero yo soy víctima, víctima de una trauma juvenil que se llama una educación jesuita y ellos me pusieron a leer Galia Divisa Este en tres partes. O sea, yo nací leyendo o no nací, pero me crié leyendo Julio César y lo que acabas de reflexionar sobre la corrupción y lo chanchullo, tú perfectamente lo pones. Está vinculado con cualquier forma de gobierno, cualquier forma de gobernanza y eso para mí implica que está vinculado innegablemente al poder y cuando el poder se queda sin posibilidades de renovarse o ser renovado, que es la base de la democracia, pero en lo tiempo antiguo con la muerte de un rey o con guerra o invasión, pero cada vez que hay un nuevo poder, como cantaba The Who, una banda británica de los 60, dice meet the new boss same as the old boss. Te presento el nuevo jefe, es lo mismo que el jefe viejo. Cuando la gente de verdad piensa eso, comienza una aceptación social de que la corrupción es parte de quienes somos y no podemos hacer nada. Pues yo rechazo esa visión porque en un momento dado, a través de, no un momento dado, perdona, a través de toda la historia humana, hasta recién, hace 100 años, 150 años, la esclavitud también fue aceptada como comportamiento de siempre, no importa quién es el jefe, el nuevo jefe es el mismo que el antiguo jefe, trae una bandera distinta, tiene colores de su, eh, su, su ropa, su vestido distinto, eh, habla otro idioma, pero es lo mismo. Cuando la gente no tiene esperanza de que realmente se puede cambiar no solamente el poder, sino la dinámica de cómo los gobernantes ejercen ese poder.